Luego de pisar la luna, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se adentró en las profundidades de la Tierra. El año era 1976 y la ubicación la cordillera de los Andes en el sureste de Ecuador. Varias decenas de personas participaron en una extraordinaria expedición hacia una fascinante formación geológica llamada la Cueva de los Tayos. Los indígenas Suar eran los conocedores de hacía décadas de esta cueva, cuya entrada tiene un vacío vertical de unos 70 metros. La Cueva de los Tayos, ubicada en el Cantón Limón, intensa provincia de Morona, Santiago, es una formación de hace más de 200 millones de años, que por su impresionante forma se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más místicos de la Amazonia ecuatoriana. Los británicos han extraído cuatro cajones de madera sellados de gran tamaño sin exponer a los dueños, que son los Suar, su contenido. El asunto llegó hasta amenazas de armas, pero no llegó a mayores. Luego siguieron más expediciones con menor frecuencia. El sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlos Crespi Crossi tuvo conocimiento de la Cueva de los Tayos desde la década de 1920, debido a que se realizó un documental sobre los originarios Suar en 1927, tribu ecuatoriana que hablaré más adelante. El padre Crespi muere, su colección privada desaparece. Se dice, se cuenta que el Vaticano se llevó lo único que le quedaba al señor Crespi. Es muy raro la participación del Vaticano. Ellos no ponen su atención en una persona perdida de tu amor y además darle muchos recursos, sino piensan recibir algo a cambio. Luego dijeron que todo lo recolectado por Crespi era una gran mentira, que no existía nada de esa cueva. Yo me pregunto, si lo fabricaba Crespi, ¿quién falsificaría cientos de objetos usando oro macizo? Porque eso se pudo certificar en el museo. Tablillas de oro y objetos, etc, etc. En fin, ustedes saquen conclusiones. Ahora, mis cuervitos, hablaré del significado de tallos. Se dice que viene de un ave nocturna de la selva amazónica, notable por la abundante grasa que acumula en el pecho y cuya carne es comestible. La palabra correcta es tallos con doble L. Por tal motivo titulé mi portada con ese disque error, pues se trata de un error ortográfico al escribirlo con y griega. A esta ave también se le conoce como huacharo. La distancia de Quito a la cueva de los tallos es por carretera de 700.2 kilómetros. El acceso principal a la cueva consiste en un túnel vertical llamado chimenea. La boca o entrada es de 2 metros de ancho y 15.6 metros de largo. En la abertura. Y tiene aproximadamente 63 metros de profundidad. La bajada desde el punto donde se inicia el descenso es de 90 grados en vertical. Y tiene 48.9 metros. Con un desnivel de 200 MD. El MD es un mini Darcy. Es una milésima parte de un Darcy. Y se trata de una unidad utilizada generalmente para las rocas y yacimientos. Yo no entiendo mucho de eso. Espero que usted decida. En los años 60 del siglo pasado, el investigador húngaro, naturalizador argentino Juan Morix, se convirtió en el primer no indígena en entrar a la cueva de los tallos, una caverna o, mejor dicho, una red de cuevas de enormes dimensiones ubicada en la región de Morona, Santiago, en plena selva ecuatoriana. Tras haber recorrido un gran número de túneles, Morix afirmó haber encontrado una serie de estancias repletas de estatuas y otros objetos de diversas formas, colores y materiales, así como cadáveres de algunos seres humanoides. Lo más sorprendente, sin embargo, era que en una de dichas estancias se habían apilado centenales, tal vez miles de finas tablillas metálicas, algunas de oro, con ideogramas, una biblioteca de metal que, en definitiva, parecía proceder de una antigua civilización completamente desconocida para la ciencia actual. En 1969, Morix decidió dar a conocer al mundo estas maravillas y para ello procedió a la máxima cautela, al objeto de asegurarse los derechos legales de Gallardo. Lo primero que hice fue informar por escrito de mismo al gobierno de Ecuador. Para ello, el investigador necesitaba un abogado de confianza y, al encontrarse en Ecuador, solicitó a un amigo senador que le recomendara uno. Así fue como interviene en esta historia Gerardo Peña Matus, un destacado abogado de la ciudad de Guayaquil, donde todavía reside que en junio de aquel año se dirigió al despacho de Morix. Morix, Morix, dice correctamente. Donde redactó, junto a este, el informe que acabaría en manos del gobierno semanas más tarde. El presidente del país actualizó una expedición oficial para levantar acta de descubrimiento de la cuerda de los tallos. Dado su papel como asesor legal, Peña Matus vio las enormes instalaciones subterráneas y, también, las gigantescas piedras talladas de las que le había hablado Morix. Pronto la prensa se hizo eco de aquel extraordinario descubrimiento. Poco tiempo después, Eric Bond Daniken, escritor e investigador, se personó en Guayaquil para conocer a Morix y a Peña. Daniken escribió en esa época el oro de los dioses. Pienso que, por ello, se pensó que en dicha web existía polvo de oro. Hasta Armstrong se interesó en esto. Hoy en día, lo siguen buscando. Hablo del oro, claro está, y tal vez ya esté en la corona británica o en el Vaticano. La estrecha relación entre el investigador húngaro y el abogado ecuatoriano se prolongó muchos años y le vino una amistad fraternal durante más de dos décadas. Morix y Peña fueron inseparables y su relación solo se vio interrumpida por la muerte del investigador en 1991. Ahora, 22 años después de su muerte, de Morix, no hay duda de que la vida del explorador de los tallos fue tan misteriosa e interesante como la propia cueva. Ahora, puerritos, les hablaré de los humanos más antiguos. Se dice, se cuenta que Los humanos más antiguos que se albergaron en esas cuevas datan del Paleolítico Superior, 48.000 a 12.000 años antes de Cristo, donde la cueva brindó protección durante los finales de la glaciación, aproximadamente 9.000 años antes de Cristo. Estos humanos abandonan la cueva por el mejoramiento del clima y se dirigen hacia el sur, situándose en la parte costera del Perú y del norte de Chile. En la época del Neolítico, la Edad de Piedras reciente, la cueva vuelve a ser habitada a partir de los 3.000 años antes de Cristo por una civilización pre-shoar. Esta ya usaba artefactos de cerámica, lo que comprueba la Universidad de Munich en una adaptación por carbono 14. Aproximadamente alrededor de 1.500 antes de Cristo empiezan a situarse en la zona y se mezclan con los aborígenes de la cueva. Se tiene registro que hasta 500 después de Cristo la cueva es habitada. Estos aborígenes practicaban la reducción de cabezas. Desde ahí hasta 1900 se practican caza de los tallos una vez al año. Los suar ven la cueva con mucho respeto y creen que ahí descansan los espíritus de sus ancestros, aunque ya un poco sacriados. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.